Continuamos ahora con la rueda de prensa pospartido de Moncho Fernández, que realiza una valoración del encuentro. Bueno, lo primero, lógicamente, es hablar del ambiente, que ha sido increíble volver a vivir un derbi en la máxima categoría aquí en el Fontes dosar. Yo creo que es para estar todos muy contentos. Y yo creo que el partido ha tenido mucho de derbi, de mucha carga emocional, de muchos nervios, de errores por ambos lados. Creo que empezamos muy bien el partido, sabiendo lo que queríamos hacer. Con el segundo cuarto ha habido situaciones donde hemos tenido desacierto y ellos nos han confundido con sus cambios defensivos, que creo que hemos arreglado de nuevo en el tercer cuarto. Y cuando parecía que el partido podía encaminarse a nuestro lado, bueno, pues yo creo que tenemos cuatro opciones ofensivas relativamente cómodas. No notamos ninguna y ellos encuentran la esperanza, ¿no? Tenemos también dos, tres errores. Yo creo que fruto del cansancio que te acumulas por estar en la pista, por la carga emocional del partido. Del partido, bueno, y el partido entra en un cara o cruz. Y, bueno, pues Andy finaliza muy bien con el reverso y la bandeja izquierda. Y, bueno, creo que defendimos muy bien la última jugada y el partido que ha ido a nuestro lado. ¿Preguntas? ¿Partidos como hoy se ve que el jugador como el alcanza es prácticamente diferente? Bueno, Vlado es un jugador importante y, sobre todo, porque lo está haciendo muy bien y porque somos, bueno, pues es el jugador más cuatro del equipo ante la ausencia de Maxime de Seu, ¿no? Y, bueno, es un jugador importante y hoy, bueno, pues también ha sido importante, igual que ha sido el otro día en Valencia o en otros partidos, ¿no? Bueno, pues yo pienso que, primero, os hablábamos en la rolda de prensa previa, ¿no? Pero ganó un equipo que lo haitado 0-40. Nunca se deixan ir, es un equipo muy, muy agresivo. Tíñamos moito medo do rebote ofensivo deles y o controlamos muy bien, excepto en este momento final, ¿no? Y, ¿a qué achaco? Bueno, pues hay erros ofensivos que, bueno, pues hay tiros cómodos que no metemos, algún deles que nin toca nin aro, que normalmente son vos tiros por unos exogadores. Un par de acíos no postebaixo, con un tapón a outra pasos, ¿no? Una violación y, sin embargo, eles son quente anotar hay algún erro inexplicable, ¿no? Como cuando dixamos solo a Alec Brown para meter un triple muy importante porque nos fundimos la defensa. Bueno, yo pienso que fruto de eso, ¿no? Porque este tipo de partidos con tanta carga, ¿no?, previa y durante, pues, a veces le van a cometer este tipo de erros, ¿no? Pero penso tamén que si faláramos de esa metáfora que uso tanto do boxeo, penso que os puntos éramos xustos vencedores. ¿Y otros partidos de la temporada contra de Náxica? Bueno, pues, o plantexamento de Nacho así es, ¿no? Con moitas defensas cambiantes, con moitos cambios nos bloqueos indirectos, que a defensa que les echaban doble puño a baixo, una que fundían o cinco y cambiaban con catro exogadores. Y houve momentos donde fomos que en atacalas moi ben, ¿no? Con moitos triples de costas moi liberado, con acíos de postebaixo contra os mismatches, ¿no?, dos pequenos. Pero luego, de repente, hay momentos que de repente buscas outra acción en lugar de seguir buscando esto, ¿no? Pero sí, sí que foi un partido que, sí, sí, a parte de corazón, moita cabeza, ¿no?, porque... Pero gaño un equipo que fai moitas defensas deste tipo. Bueno, yo creo que ha sido una pequeña torcedura y, bueno, no hemos hablado nada de eso, porque luego ha estado todo el partido en la pista, y entonces, bueno, pues, a lo mejor mañana tendrá molestias, pero lo cierto es que no hemos comentado ese detalle. Sí, yo creo que, como siempre para nosotros, cualquier canasta la celebramos como un partido y cualquier partido como un título, ¿no? Y es algo que llevamos en la EDEN, es nuestra filosofía. Entonces, ahora sabemos que, bueno, estamos muy contentos por haber ganado, pero el lunes tenemos que volver al trabajo porque nos quedan trece jornadas por delante. Y es lo que hacemos, ¿no? Mirar en lo que podemos mejorar y seguir adelante. Bueno, queda, pues, más de un tercio de liga, ¿no? No me equivoco, más de un tercio. Entonces, queda un mundo por delante, ¿no? Y la liga está demostrando lo difícil que es, lo igualada que es. Yo creo que es para hacer un estudio estadístico de cuántos partidos se definen por pocos puntos, ¿no? Entre dos y tres canastas. Creo que este año está rompiendo la... Bueno, pues, la marca, seguro, ¿no? Hemos visto que hoy mismo Valencia gana por un punto en Guipúzcoa. Pero tantos partidos como hoy, prórrogas y demás, yo creo que va a ser una constante hasta el final, porque la liga es más dura que nunca. Entonces, como te decía, estaremos contentos hoy y mañana, pero el lunes tenemos que volver al trabajo para preparar el próximo partido, que será muy difícil otra vez. Una de las cuestiones más importantes, quizás, por la... Lo llamamos para el reloj, por lo que estamos en el barrio, que es, por lo que estamos en el barrio, que es el primer momento de la primera jugada que tiene este rebote defensivo. Sí, era una situación que nos preocupaba, porque Berogán hace mucho daño en muchos puntos, desde el rebote de ataque, y yo creo que hemos hecho un buen partido en ese aspecto, conciendo ocho y capturando ocho, me parece, y nosotros también. Entonces, en ese aspecto sí lo hemos equilibrado, lo que pasa es que los hemos perdido en algún momento importante, como fue el tramo final, y otra gran preocupación es las pérdidas. Hacemos cuatro pérdidas, me parece, en el último cuarto, y de las cuatro nos cuestan, si no son cuatro, son cinco, nos cuestan doce puntos. Porque cuando hablamos del rebote y hablamos de las pérdidas, realmente, quién se resiente no es tu ataque, se resiente tu defensa. Y cuando llevamos el partido en la media pista, estábamos mejor, pero claro, desde las pérdidas nos han anotado muchas canastas cómodas. Eso yo creo que han sido factores fundamentales, que hemos llevado muy bien un largo rato del partido, y quizás en el último cuarto, en la segunda parte del último cuarto, hemos estado peor. ¿Tenemos una jugada de Rogán? ¿Esperabas una mayor circulación de parte de Rogán? ¿Una jugada más individual? ¿Tenemos como esperabas? Bueno, nosotros planteamos un tipo de defensa para cambiar en todas las situaciones, que no nos lanzaran de tres, y hemos conseguido, pero Gant tiene un repertorio altísimo, grandísimo de situaciones de banda. Pensamos que podía haber una situación de mano a mano, como así fue, pero creo que defensivamente, pues a lo mejor en los últimos cinco minutos, sin duda fue la mejor jugada defensiva del partido de este último cuarto para nosotros. A ti. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bien, estamos los detrás. Gracias. 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 Gracias.